El soldado de Chihuahua que fue levantado por una bandera y, volado por segundos, está fuera de peligro. En su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Raúl Misael Flores Flores, soldado que fue envuelto en la bandera en Chihuahua, está fuera de peligro. El diagnóstico de su estado de salud tiene lesiones que no ponen en peligro la vida y tardan en sanar más de 15 días, está estable, lo que es una buena noticia. El jefe del Ejecutivo hizo el comentario porque hace tres días un soldado se enredó en una bandera monumental que era izada en el estado de Chihuahua, lo elevó y en segundos salió proyectado desde una altura promedio de 5 metros. La ceremonia previa a las celebraciones por el día de la bandera transcurría sin contratiempo hasta el accidente militar, videos captan. Caída de militar levantado por una enorme bandera.